El pastor Augusto César Marenco dijo que en Nicaragua es un país que necesita la paz y hace un llamado al periodo previo a la campaña electoral, a la cordura y al respeto. Un llamado al respeto, un llamado a la paz espiritual, pero sobre todo a esa paz que los nicaragüenses necesitamos de Dios para que podamos hacer una campaña en la que se pueda competir de manera amplia, pero también una campaña en la que todos los diferentes actores, las personas que estén corriendo y estén en esa campaña, no podamos caer en ese tremendo momento difícil en el que apelemos a violencias o apelemos a otras cosas que puedan, que al final no traen una respuesta a esta nación. Me parece que es importante saber que este país necesita, ante todas las cosas, de esas oraciones que nosotros los cristianos siempre estamos haciendo y ante todo queriendo que se desarrollen estas elecciones de manera en la que no podamos tener nada que lamentar, sino que unos en una posición, otros en otra, desarrollar una campaña y unas elecciones en la que todo se pueda desplazar de manera que los nicaragüenses y las nicaragüenses podamos elegir a la persona que consideremos más apta para dirigir los destinos de esta nación. Marenco insta que haya ese respeto a través de la paz y convivir en el país con diferentes criterios, pero unidos en un solo pueblo. En la que todos los seres humanos nos respetamos, entendiendo que somos esa imagen de Dios y que ante Dios todos somos iguales y podemos convivir en un país con diferentes criterios, con diferentes ideas, con diferentes posiciones, con diferentes conceptos, pero que al final somos un solo pueblo, que estamos bajo un mismo cielo, pero sobre todo bajo la bendición y la bondad del eterno Dios. Todos los procesos electorales, aunque están marcados por muchas complicaciones, complejidades, siempre son los momentos para que los nicaragüenses tengamos la oportunidad de escoger al que creamos cada uno conveniente. Noticias 12, Darlen Tellez.